Pa' los gustos los colores, remix, baby Pa' los gustos los colores, cabriela, la izquierda Pero tú eres lo que soy tu cobarde Y eso es lo que me chula Además de tus olores y tus sabores Siempre le hablo claro Que no sé amar ni sé querer Pero nos vemos algo Y siento que necesito cerca de sus pies Nos gustamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Hace mucho tiempo que te quiero ver Encima mío sin ropa y no por ser Hasta te he sido fiel No aguanto las ganas de volverte a tener Encima de mi torreifer Navegando en Venecia Jangueando en Ibiza Fanático de tu tele y tu sonrisa Imagina la película en el cacho La modelo y el artista Pero cuando me preguntan no sé nada Soy turista, wow Solo imagínate el escenario Todas las posiciones apuntadas en tu diario Tú y yo estando juntos Sin reloj, sin calendario Y a mí me vale madre que opines lo contrario Nos gustamos pero no perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Yo no conozco mucho a ti pero eso me da igual Hay un montón y del montón tú eres particular Yo espero que de mí tú pienses similar No lo tome a mal pero puede verme si hay que emisionar Y te adelanto que esto es serio No quiero fotos ni videos hasta que sea malo en serio Si no vimos ni que fue un misterio Y nos vamos lejos pero baby ganaste ese privilegio Pa' los gustos los colores Me gustas tú sabiendo que tal vez más adelante y mejores Pero tú eres difícil con cojones Y eso es lo que me enchula Demande tu olor y tus sabores Nos gustamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Las cosas están claras entre tú y yo El problema es que mezclamos el amor y el sexo Cuando quieras Tú eres mía Aunque tú no quieras Baby siempre te convenzo Hacerlo de aquel a tu mujer Ahora si no me ves Esto me pelea De rojo se viste cuando estás sata Me llamas borracha siempre conmigo Se escapa Aunque Ninguno quiere entrarle en sentimientos ni querer Aunque no celamos ninguno lo demostramos No soy bueno dejando atrás el orgullo Yeah Sita pa' mojarte bebe Jurame que no me quiere y te borro todas las redes Uh Ahora yo pensé en chicas entre ellos en las Mercedes No te niego a ella le coges cariño Aunque me porte inmaduro como un niño El dinero enciende el malo plomo patillo Eso es lo que te duele Me la comí pensando en nosotros Un bella cuido, corazones rotos Se parecía tanto a ti por poco Hasta salir y volver y consulto Pa' los gustos los colores Me gustas tú sabiendo que tal vez más a las dais mejores Pero tú eres muy difícil con cojones Y eso es lo que me chula Además de tu valor y tus sabores Nos gustamos, pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos, pero volvemos Y haciendo el amor es lo que resolvamos Nos gustamos, pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos liberamos, pero no creemos Y haciendo el amor es lo que resolvamos Porque hay gente en yo y yo la mola en trading No quiere chocolate, ni los en San Valentín El vaso la maltrataba y se le fue la Harley Quinn Y ahora ella anda en alta y no le baja ni un chin Está puesta pa'l problema y a querer romper la fiesta Sale todos los días, ande, ella sin invistas Le busca su manera, la tiene una especialista Deja estar comentando y dando like, cabrón, no insiste Y ahora todo cambió, le toca a ella Como dice, se traía el mar y otra botella Gracias al maldato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Para ella, ya, ya Espero que no te signal que no te haya gustado Gracias.